Le habían puesto la rayuela y él se lo olvidó. Se lo olvidó de su infancia. Le arrancó la peluca a la abuela. No, una cosa... Ayer vivimos unas cosas hermosas. Se fue muy contenta, Mara. ¿Se fue contenta? Sí, se fue muy contenta. Pero no todos están contentos en el mundo de Marta Rez. Después de Marta, Mariana, perdón, Marre. Mariana. Mariana, Mariana. Pero viste que la gente le dice Marta. ¿Vos sabés con los problemas los nombres? Mar, Mar. Desde siempre. Desde siempre. Y sí, continuarán porque se va agudizando con los amigos. ¿Problema de qué tipo tiene? Problema con su equipo. ¿Perdón? Problema con su equipo. Con su bailarín, su coach, productores. Todos. Todos. Sí. Tiene que ver con el incumplimiento. Porque el equipo no es solo el bailarín, sino que tienen productores asignados. Claro. En general tenés una maquilladora que te atiende siempre un peluque. Sí. Ayer me comuniqué con producción. Tan sonriente que estaba. ¿Viste? Sí, supongo que también ayer fue un día emotivo. No lo quiero opacar. Perdón, Maite. ¿Está mal con nosotros? No, tan bien que estaba con nosotros fue lo que nos costó. Ah, vos decís que Mariana va a arruinar la relación. ¿Marianita Bray? No, no, yo no arruino nada. No, no, no. No arruino nada. Esto es información pura, calentita, de hace minutos nada más. Me comuniqué con alguien de la producción para corroborar y chequear. ¿Ya están despiertos? Si esto era así, fue durante la madrugada en realidad. ¿Cómo trabajás, Bray? ¿Sos otro? Sí. De madrugada estás trabajando investigando a Marta. De madrugada. Después de las 12 ya es la madrugada. Es verdad. Después de las 12 fue la madrugada. Y confirmé, en realidad me contestaron a esa hora, yo había preguntado más temprano, me contestaron durante la madrugada. Lo vi hoy por la mañana, la confirmación de esto que voy a contar, que tiene que ver con que no la está pasando bien el equipo en general por el incumplimiento. No se la fumó más. Por el incumplimiento, por ejemplo. O sea, incumplimiento es el problema. En uno de los últimos ensayos, dos horas dejó clavado el equipo. ¿Dos horas? Dos horas. ¿Esperando? Dos horitas. Ah, dos horitas. ¿Dos horitas? Pero le pasó algo, le había pasado algo. Era a las 5 de la tarde y cayó como a las 7 de la tarde. Lo que pasa es que esa... ¿A las 7? Sí. Después llora mucho en los ensayos también me dijeron. ¿Por qué? Se quiebra, se emociona, se pone mal y porque cuando hay que corregirle algunas cosas, enseguida se pone como que... Ah, es un bajón. No, esto es una palabra que corre por mi cuenta. Es como que se victimiza, se apustia. ¿Vos llorás en los ensayos, Karina? No, pero después puedo opinar sobre el tema. Vos podés opinar, lo que quieras, sos Angelita, no sos Karina.